Hola a todos, esta es la transmisión en vivo que hace Periódico Central todos los días a las 9 de la noche para reportarles cuál es la situación del coronavirus principalmente en Puebla. Vamos a esperar a que se empiecen a conectar en la transmisión mientras yo comparto en mi Facebook para que nos puedan ver. Recuerden todos los días a las 9 de la noche en Periódico Central todos los días de lunes a domingo hacemos una transmisión especial para darles a conocer cuál es la situación sobre todo del estado de Puebla sobre el coronavirus, el número de personas infectadas, el número de personas que han fallecido, cuáles son las acciones que está tomando el gobierno del estado, pues somos una fuente confiable toda nuestra información está en www.periódicocentral.com.mx así que vamos a esperar a que se conecten un poco más, empiecen a compartir la transmisión para que les demos el corte del día de hoy 6 de abril. Vamos a empezar con la información, nosotros hacemos, les decía, esta transmisión de lunes a viernes la hacemos a las 9 de la noche para que ustedes tengan pues la última información sobre lo que está sucediendo con el tema del coronavirus específicamente en el estado de Puebla aunque sí les damos, como siempre, información nacional. Bien, ya hay algunos conectados. Vamos a empezar esta transmisión. Bueno, como ustedes saben, todos los días el gobierno federal hace un corte de casos de coronavirus, lo hace a las 7 de la noche y en el estado de Puebla esta información oficial se da igual todos los días por parte del gobernador Miguel Barbosa a las 9 de la mañana. Lo que les tengo que decir primero es que hemos visto un desfase sobre la información. La verdad es que es más actualizada la información que dan a las 9 de la mañana que la que tiene la federación a las 7 de la mañana. Los números están pues tardando muchísimo en pasar. Ahorita les voy a explicar por qué para que no se cree esta confusión. Lo que explicaba el secretario de salud en la mañana es que la plataforma está cambiando, la plataforma de la Secretaría de Salud a través de la que ellos reportan sus datos está cambiando y que por eso hay este desfase. Pero la verdad es que a mí me parece que el desfase es bastante amplio comparando las cifras de Puebla con las que tiene el estado y las que informa formalmente con las que tienen y las que informan en la noche y que por eso pues parece no haber mucha claridad sobre cuán grave es la situación en el estado de Puebla. Miren, vamos a empezar. Esta noche el gobierno federal dio a conocer que había ya 2.439 personas contagiadas en México por coronavirus. Más o menos en un promedio estamos creciendo unas 200 personas diarias. Hace unos momentos el subsecretario de salud Hugo López-Gatell dijo que se espera que en unas 2 o 3 semanas se llegue al punto máximo de infección y que puedan entonces empezar a colapsar pues los servicios de salud. Por eso pues él reitera siempre que la recomendación en este momento en la fase 2 es quedarnos en casa. El número de muertos ha subido a nivel nacional a 125, pero vamos con la información de Puebla que es la que más nos interesa en el caso de las transmisiones que hacemos todos los días en periódico central a las 9 de la noche. Puebla tiene 159 casos positivos de coronavirus. Algo muy importante es que ya el 53% de los casos, según dijeron hoy en la mañana, ya son contagios horizontales. Es decir, acuérdense que al principio de la contingencia los casos eran de personas que venían del extranjero, de países de riesgos. En Puebla la mayoría fueron de Estados Unidos y de España fueron la mayoría de los casos. Y estas personas contagian a otras personas con las que tienen contacto. Así se estaba haciendo la transmisión en Puebla. Eso era en fase 1 también en el país. Ahora que estamos en fase 2 se detectan que hay ya contagios horizontales. Es decir, la gente que se está contagiando, ya el 53% de la gente contagiada hasta este momento, no hizo un viaje al extranjero y no tuvo contacto, que él tenga conocimiento con alguien que haya viajado al extranjero y que se haya infectado. Es decir, no saben cómo fue que se enfermaron. Esta es una situación ya más delicada porque pues empieza a tener que haber más alerta sobre cómo nos tenemos que cuidar si es que necesitamos salir de nuestras casas, que la mayoría de la gente pues necesita salir de sus casas a trabajar y pues en sus traslados. Esto es importante porque entonces empieza esta idea de que cualquier persona pudiera contagiar, que son el 53% de los casos ya en Puebla que ya está empezando a causar alarma. Tenemos 222 personas sospechosas que están aisladas de manera voluntaria en sus casas y tenemos 370 casos negativos. Esas son nuestras cifras de hoy. Ahora, lo que les explicaba al principio de la transmisión respecto, perdón, al desfase que hay de los casos a nivel nacional. Hoy en la noche el gobierno federal reporta solamente dos muertos en Puebla. No reporta los nueve que ya confirmó el gobierno del estado en la mañana. ¿Por qué esto es importante? Porque nuestro índice de mortalidad con respecto a todo el país presumen que está muy bajo, pero no están tomando en cuenta estos nueve casos. Ahora, con estos nueve casos nosotros estaríamos ya en el tercer lugar en el estado con mayor número de muertos a nivel nacional. El primer lugar lo tiene la Ciudad de México con 19. Sinaloa está en segundo lugar con 12 y Puebla estaría en tercer lugar con nueve casos. Ahora, este desfase es enorme porque, por ejemplo, el viernes el gobierno del estado había dado a conocer dos fallecimientos en el estado de Puebla. Todavía ayer domingo el gobierno federal reflejaba un solo fallecimiento. Luego, hoy en la mañana dan a conocer que son nueve fallecimientos. Es decir, en un fin de semana siete personas perdieron la vida por coronavirus. No está reflejado en el conteo federal, solo están reflejados dos. Por eso Puebla en el conteo federal aparece tan abajo porque no tiene reflejados los nueve casos que ya dio a conocer el gobierno del estado. Como les decía, según el gobierno del estado, el secretario de salud estatal dice que este desfase se debe a que hubo un cambio de plataforma y que no han terminado, digamos, de cargar todos los datos. Pero entonces, pues nuestra posición a nivel nacional es incierta y tal vez no sea algo que propiamente le esté pasando al estado de Puebla, sino que le está pasando a otros estados. Y esto es importante porque entonces habría una cifra oculta de casos y de sobre todo de defunciones, porque no todos los estados están pudiendo reportar sus defunciones. En el caso de Puebla, por ejemplo, hoy a nivel federal salían 156 casos y son 159. Pero bueno, eso era algo que quería yo recalcar y porque muchas personas nos lo están preguntando. Ahora, ¿cuáles son los casos uno por uno? Tenemos algunos datos sobre los nueve casos. En algunos nos han dado edad, nos han dado la mayoría presentaba pues alguna enfermedad previa que los hacían más vulnerables. Nos han dado, algunos nos han dado fecha de defunción. Voy a tratar de resumírselos lo mejor posible. El primer caso fue, seguramente ustedes se enteraron, un camillero del Hospital Ángeles. Tenía 48 años de edad. Él estaba, tenía un padecimiento, una insuficiencia renal. Y él es la primera persona en Puebla que fallece y fallece el 30 de marzo. Esta persona contagió a otras seis personas. Hasta este momento ninguna de ellas está grave. Entre ellas su esposa y su hija. Él, pues dijeron que había sido su muerte, digamos, muy rápida. Porque cuando se internó duró dos días en el hospital y falleció. Y suponen, o resalta el gobierno, el estado que pudo haber sido por ese tema de la insuficiencia renal. El segundo caso fue una persona de 42 años que tenía VIH. Que acudió a hospitalizarse cuando ya su enfermedad tenía siete días de haberse desarrollado. Y que, pues, tampoco pudo, pues, salir de la enfermedad. Otra persona es Ángel Ignacio. Es uno de los casos más conocidos que se conoció, perdón, este fin de semana. Es un empleado de la Volkswagen. Él tenía 39 años. Y no explicaron si él tenía alguna situación como de enfermedad. Previa, pues, porque no era una persona, digamos, grande. Acuérdense que en los países europeos o la tendencia es que la mayoría de las personas que lamentablemente fallecen por este padecimiento tienen más de 60 años. Otra persona es un hombre de 72 años que tenía hipertensión, diabetes y una enfermedad pulmonar crónica. Porque estaba, tenía una exposición al humo de leña de 12 horas diarias. Entonces esto lo hacía más vulnerable. Vamos, cuatro. El quinto era un hombre de 69 años que murió por una, que murió, bueno, todos estos murieron por coronavirus. Perdón, estoy dándoles qué enfermedad previa tenían o por qué eran tan vulnerables. Él tenía una enfermedad pulmonar y sufría de alcoholismo crónico. Este es el quinto. El sexto es un albañil que tenía una diabetes mal controlada. Tenía 52 años y él murió en el Hospital General del Sur. De todos hay solamente una mujer que falleció en el Hospital General del Norte. Ella tenía 63 años y tenía hipertiroidismo, perdónenme. Entonces tenía, también era vulnerable, ¿no? Tenemos en el, en el octavo es un señor de 52 años con diabetes y el último no nos dieron la edad, pero sabemos que falleció en el IMSS de Tehuacán. Estos son los nueve casos de las personas. Todas, si se dan cuenta en este momento, todas las personas que han fallecido, al menos en el estado de Puebla, han tenido una enfermedad, pues tienen una enfermedad que los vuelve más vulnerables. Sobre todo tienen una enfermedad que tiene que ver con las vías respiratorias. Tenemos al hombre con VIH, al camillero con insuficiencia renal. Ahora, a nivel federal, las personas que más se han contagiado son aquellas que tienen entre 30 y 34 años. Lo que se presume es que, pues son estas personas las que, pues, más salen a las calles, tienen este contacto y que por esa razón se están enfermando. No son ellas las que más están presentando decesos. Esas sí son personas mayores de 60 años con alguna de esta enfermedad, de esas enfermedades previas. Entonces, este es el reporte de los nueve muertos que dio hoy detallado el gobierno del estado de Puebla. Esta es información oficial nada más que ha dado a conocer el gobierno del estado. Sí, este, Stinaslau dice, ningún millonario, como dijo Barbosa, no, pues, hasta donde sepamos, ninguno. La mayoría de ellos, pues, se dan atendido en hospitales públicos. Si mal no recuerdo, hay ocho internados en el hospital Ángeles, dos internados en el hospital MAC, un internado en la beneficencia española. Bien, el fin de semana, es importante hablar de esto. El gobierno del estado empezó la repartición de despensas para las personas más necesitadas. Pero no, no, no voy por ahí que sea lo más importante, sino que además el gobierno hizo un llamado para que empezaran a haber donativos por parte de las empresas, de los empresarios y de la gente con un mayor poder adquisitivo. Eso inició hoy con Faurecia, que donaron 100,000 cubrebocas. Esta es una de las empresas que empezaron a ayudar a partir de hoy. También los diputados locales de Morena ya han donado la mitad de su dieta para la contingencia. También lo ha hecho el diputado del Verde, Juan Pablo Curi. Y lo ha hecho al 100% el diputado Gerardo Islas. Son algunas de las donaciones que ya se tienen. Y la Universidad Iberoamericana, que yo creo que también es muy importante mencionarlo, está realizando en sus instalaciones estas caretas de plástico para proteger al personal de salud. Entregó ya las primeras caretas en la Cruz Roja Mexicana y ha estado entregándolas. Lo que están pidiendo ellos, y les vamos a dejar por acá el link, o pueden ustedes entrar a periódicocentral.com.mx, es donaciones de material para que ustedes puedan ir a dejar a la Ibero si están interesados. No todos pueden participar haciendo estas caretas por el tema de la sana distancia y por cuidar también, pues controlar que no haya mucha gente. Pero sí pueden ir a dejar material a la Universidad Iberoamericana Puebla para que ellos las puedan hacer y las puedan entregar. Ahora, hay otra acción que está implementando el gobierno del estado, que empezó hoy con la colocación de túneles. Son cinco túneles en hospitales COVID-19, así se les han llamado. Hay cinco hospitales en Puebla que están en un proceso de reconversión para que solamente admitan a personas enfermas con COVID-19. El primero que se habilitó y el que se está utilizando más es el Hospital General de Cholula. Seguramente ustedes se han pasado por el periférico. Lo pueden ver, está a la altura de Ciudad Judicial. Este hospital ya desde hoy tiene un túnel que supuestamente garantiza que se desinfectan 25 personas a la vez. Esto lo están haciendo para evitar que sea un foco de infección, tanto con el personal de salud que está atendiendo ahí, como las personas que van a cuidar o que van a pedir informes de sus enfermos. Otro hospital es el Hospital Tehuacán, el Hospital de Teciutlán, el Hospital de Zacatlán y el Hospital El César de Izúcar de Matamoros. Esos hospitales en esta primera etapa son hospitales que se les llama hospitales COVID, que son los que van a atender solamente a personas enfermas de coronavirus. Luego, hay un tema muy importante. Les decía yo que son nueve poblanos los que han fallecido en el estado, pero la cifra es alarmante en Nueva York. Como ustedes saben, pues muchos migrantes también son poblanos. Ahí les dejaron ya la gente de redes el material. Ahí este link para los que quieran donar de la Ibero. Pero bueno, regresando, son 16 personas, 16 muertos en Nueva York poblanos que han muerto por COVID. Como ustedes saben, Nueva York es el epicentro de infección en Estados Unidos. La situación en Nueva York pues está bastante complicada y nuestros paisanos pues no se están salvando de ello. Lo que pedía el gobierno del estado es que pues de ser posible la mejor recomendación sería que no vinieran esta Semana Santa a visitar a sus familias y que si lo hacen estuvieran ellos seguros de que pues no están infectados. Sí, en el hospital la Margarita dice necesitamos material de protección, no hay suficientes insumos, ojalá puedan ayudarnos. Claudia, ojalá pudieran mandarle un mensaje también a la Ibero a robarlos. Yo entiendo que ellos van a estar repartiendo en todos los hospitales públicos sobre todo, no en hospitales privados que hasta el momento pues pueden tener como más presupuesto para poder comprar este tipo de materiales. Entonces igual les podrían también escribir para que no se les olvide que ustedes pues también necesitan ayuda. Sí es cierto, este de los santos, el hospital universitario también tiene casos. Hoy decían que son dos casos los que están atendiendo y que han y que han muerto actualmente. Eso es el reporte del gobierno del estado y que en ese hospital, en el universitario han muerto dos personas. Del que estamos seguros que falleció ahí es precisamente el camillero, que fue la primera persona que falleció. Falleció en el hospital universitario, si tienes razón. También les decía que pues sigue además de todo esto la crisis económica por el tema del coronavirus, por la cantidad de restaurantes que han tenido que cerrar. En Periódico Central estamos haciendo pues reportajes especiales sobre cada uno de los giros. El que ha tenido más atención estos últimos días ha sido el sector hotelero de turismo, los restaurantes, ¿no? Porque esta semana precisamente era la semana que ellos esperaban como una semana fuerte en sus ventas, ¿no? Hablamos hoy ya con el sector hotelero. No tienen una sola reservación para pasar la Semana Santa. Muchos hoteles, sobre todo los hoteles pequeños que no son de cadena, que están en el centro histórico y en la zona del primer cuadro de la ciudad, pues han tenido, se han visto obligados a cerrar. Muchos restaurantes también ya están cerrando, aunque algunos de ellos han optado por el servicio a domicilio, pues hay otros que no han podido sobrevivir. Al menos durante este momento, durante la pandemia, están cerrando sus puertas. Hay un tema bien importante que hemos llevado a partir de la semana pasada en Periódico Central, que es que recuerden que desde el 30 de marzo el gobierno federal canceló por decreto las actividades no esenciales y dio una lista de los establecimientos que sí podrían estar abiertos, que son ferreterías, supermercados, todos los que vendan alimentos y abarrotes, por ejemplo. Los bancos obviamente pueden estar abiertos, son actividades que son consideradas esenciales y que también en Central ahorita les van a pegar también la liga de los lugares esenciales que pueden abrir. Pero no están en esa lista, por supuesto, las agencias automotrices y se los recalco porque en Central hemos recibido muchas quejas del personal de las agencias, no solamente que tienen que ir a trabajar en la contingencia, como muchos de nosotros lo tenemos que hacer, sino que además no se respeta ni siquiera la sana distancia. En algunas de las agencias, los que nos han buscado han sido específicamente Grupo Excelencia, que engloba una cantidad grande de agencias automotrices, porque dicen que no hay nada que les estén facilitando en el trabajo. Por ejemplo, nos decían, les recortaron sus dos horas de comida, se las pasaron a media hora y los dejan salir un poco antes. Al final lo único que se ahorran es media hora. En otras agencias les están poniendo metas que tienen que hacer las ventas, tienen que buscar a los clientes, tienen que ofrecerles, llevarles los autos a sus casas para mostrárselos. La verdad es que pues están más interesados en la venta de los autos que en la salud de sus trabajadores y ni siquiera han podido recortar, han podido pues mandar algunos a sus casas unos días y otros no, como si han hecho, por ejemplo, los bancos. Bancomer ya ha cerrado varias sucursales en Puebla, los ha mandado con sueldo hasta donde nosotros tenemos la información y los está pidiendo trabajar divididos. Unos trabajan 15 días, otros otros 15 días y así están trabajando. Pero pues quería recalcar en el tema de Grupo Excelencia, porque es un tema que nos han estado pidiendo muchísimo en redes sociales, que les ayudemos porque pues la gente de Grupo Excelencia no quiere respetar este decreto y está poniendo en alerta, está poniendo en riesgo a sus trabajadores. Me están pidiendo que si podemos repetir rapidísimo el detalle de los contagiados, de las personas, perdón, que han perdido la vida en Puebla por el coronavirus. Rapidísimo, se los repito, un hombre de 48 años, camillero del Hospital Ángeles, que murió en el Hospital Universitario y que tenía insuficiencia renal. Todos ellos fallecieron por coronavirus. Otro hombre de 42 años con VIH. Otro hombre, Ángel Ignacio, que murió en el Hospital La Margarita, tenía 39 años, era empleado de la Volkswagen. Otro hombre de 72 años con hipertensión, diabetes y una enfermedad pulmonar obstructiva. Otro hombre de 69 años con enfermedad pulmonar, perdón, y alcoholismo crónico. Una persona más en el Hospital General del Sur, que era un albañil, tenía 52 años y tenía una diabetes mal controlada. Otro hombre, que es el sexto, no el séptimo, 63 años, tenía hipertiroidismo, que perdón, esta es una mujer, es la única mujer que ha fallecido en el Hospital General del Norte. El octavo es una persona de 58 años con diabetes y el noveno es una persona en el IMSS de Tehuacán. Y ahí están las nueve personas que han perdido la vida en el estado de Puebla por el coronavirus. Les decía que además hay 16 personas, 16 poblanos, la cifra es casi al doble, que han fallecido en Estados Unidos, en Nueva York, que ustedes saben que es el epicentro del contagio en Estados Unidos. Y pues lamentablemente, además de todo esto, pues ni siquiera los van a poder traer sus restos, porque por el momento no hay un procedimiento para traerlos, lo único que hacen es incinerarlos allá. Y va a ser hasta que baje un poco la contingencia o que pase la contingencia, que ellos puedan ver la manera de recuperar los cuerpos de estas personas. Y otras tres personas que murieron en otras partes del mundo, que reportaba hoy el gobierno del estado. Les decía, tenemos 159 casos positivos en Puebla. Ahora estamos creciendo más o menos de 20 en 20. Estábamos en una tendencia de 10 en 10. Ahorita está empezando a subir un poco. Estamos como 15, 20. Pero les decía que lo importante, 20 personas diarias, me refiero, que están siendo detectadas con coronavirus. Pero les decía que lo importante es que ya el 53% son contagios horizontales. Es decir, es gente que no sabe dónde se pudo haber contagiado porque no viajó al extranjero ni tiene un contacto cercano que haya viajado a algún país de riesgo. Por eso estamos en fase 2 y es importante esta recomendación que están haciendo de que en la medida de lo posible se pudieran quedar en casa porque pues empieza a ser más riesgoso salir a la calle porque te puedes contagiar en cualquier lugar. A ver, veo qué más me están preguntando. Dice Gerardo, qué raro que falte algo en el hospital, pero según el gobierno no hace falta nada y insumos suficientes. El gobierno, como siempre, no ha hecho nada al respecto. Sí, tenemos mucha gente que nos está escribiendo también de los hospitales que no tienen el material. Les decía que la Ibero está donando algunas caretas. La Ibero las está realizando y que ustedes, ahí está el link en los comentarios para que lo revisen. Pueden hacer donaciones de material si es que quieren ayudar. Favorecia ya donó 100 mil cubrebocas. Ah, y algo también muy importante que pasó el fin de semana fue el domingo que un grupo de agricultores de la zona de Cholula pues tuvo que regalar su producto en el Zócalo de Puebla porque no están vendiendo y pedían apoyo al gobierno del estado para que en estas despensas que están entregando desde el sábado pudieran también incluir estos productos porque ellos pues se están quedando con las frutas, con las verduras y tanta es su necesidad que no hubiera otra opción más que salir a la calle a regalarla el domingo en la plancha del Zócalo porque es o regalarla a la gente que tal vez sí lo necesita o que se les echen a perder pues su producto. Bien, pues ese sería el reporte. Dice, es cierto que un paciente falleció en el hospital de Tlatlauquitepec. Solamente tengo uno del IMSS de Tehuacán, Diana, ese es el que yo tengo aquí anotado. No tenía yo uno de Tlatlauquitepec, pero déjame, reviso y en cuanto termine la transmisión te respondo a ver si es que el gobierno ha dado a conocer si alguno de ellos está en Tlatlauquitepec. A ver, ¿alguna otra pregunta? Yona, saludos al amigo Yona. Dice, todas las tiendas de pisos de la 25 Poniente. Ah, qué bueno que nos dices, David, para que también nos podamos dar una vuelta en la 25. Tienes razón, ellos creo que nunca cierran. Hay que ir a revisar las tiendas de la 25 Poniente. En Tehuacán sí hay uno. En Tehuacán hay gente que anda como si nada, no pasa nada. Sí, lamentablemente es que al interior del estado hemos tenido muchos reportes de municipios como Tehuacán, Teciutlán, Ajalpan, Zacatlán. Nos mandan fotografías, la gente está saliendo como si nada y pues el riesgo de contagio es alto. Mucha gente sigue incrédula, alguna información que puede ayudar a generar más conciencia. Bueno, pues yo les decía que pues sí está corriendo muchísima información. Nosotros también nos hemos encontrado con mucha gente que entrevistamos y que nos dice que no es así, que seguramente es un invento del gobierno, que la gente nos está enfermando. Por ejemplo, mañana va a ser una crónica bien importante en Central de la gente que está esperando afuera del Hospital General aquí en Cholula y de pues cuáles son el estatus de los enfermos que tienen ahí de coronavirus para que ustedes puedan ver cómo está sufriendo esta gente. Sí se han recuperado en Puebla muchos Fernando Palacios. No tengo la cifra hoy de recuperados, pero ayer, si mal no recuerdo, eran como 45, 47 personas que se han recuperado. Entonces estos 159 positivos no significa que estén los 159 en activo. Ayer eran 47 recuperados. Entonces, si hay gente que está saliendo de la enfermedad, si hay gente que está superando la enfermedad, no es que sigan enfermas. Acuérdate que según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad dura unos 14 días. Entonces, o sea, lo que se desarrolla, la enfermedad te da y puedes salir de la enfermedad. Entonces, no es que estos 159 estén enfermos en este momento. Según el gobierno, el Estado decía ayer, 45, 47 personas ya han salido. Es cierto que en el Hospital Puebla están llegando personas ya con el virus. José Luis, la información que tenemos oficial es que hay una persona hospitalizada en el Hospital Puebla por coronavirus. Les decía que había ocho hospitalizados en el Ángeles, dos en el Maca. Uno en la Beneficiencia Española, por ejemplo. Les estoy hablando de los hospitales de paga y en las estéticas no dicen nada y ahí entra mucha gente. Pues se supone que tampoco podrían estar operando las estéticas. No son actividad esencial hasta donde nosotros revisamos en el decreto federal. Pero bueno, lamentablemente, Karen, es que pues no mucha gente está haciendo caso. Hay muchos negocios abiertos que no son actividades esenciales. En donde sí se están notando los cierres, al menos en el Estado de Puebla, las plazas comerciales grandes, Solesta, Angelópolis, Las Ánimas, El Triángulo, Plaza Dorada, parcialmente porque tiene un bodega horrera, son algunas de las plazas que ya están cerradas por completo. Dice que el gobierno hable con la verdad porque hay que ser sinceros con la gente incrédula, no cree nada. Pues yo les recomiendo todos los días, bueno, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, 9 y media, perdón, entre 9 y media y 10 de la mañana sale el reporte estatal, sale el gobierno del Estado y el Secretario de Salud para que ustedes vean la información oficial también sobre los casos y dan bastante detalle de lo que está sucediendo. Dice Bernal Solís, ¿por qué las plazas de los pueblos se sigue vendiendo como si nada? Mira, se supone que sí, todavía pueden estar abiertos como los mercados, aunque tendrían que guardar la sana distancia y no lo están haciendo. ¿Qué dicen de las neumonías atípicas? Sobre todo hay un foco muy importante, sobre todo yo lo he visto en la Ciudad de México, en Puebla todavía no tenemos tantos reportes, así aunque sí hemos tenido uno, dos o tres casos, pero en la Ciudad de México las funerarias están reportando que les están llegando bastantes personas que han muerto por neumonía atípica, incluso ellos dicen que no se les debe de ocultar esta información porque si no ellos no toman las medidas de sanidad necesarias para que se tienen que tomar para tratar a las personas que mueren por COVID-19. Lo que decía hoy el gobierno federal, que habría que ver cómo es que lo están, cómo es que lo están, cómo es que lo van a manejar, hoy el gobierno federal dijo que están haciendo un cambio de plataforma para que se registren las muertes por coronavirus y las muertes por el AH1N1, que es cómo se están diagnosticando algunos de los pacientes, para que puedan ver si hay una tendencia también a la alta de este virus y que porque pues hay muchísima información y mucha gente que está reportando a los hospitales y familias que están diciendo que los están pues clasificando como neumonías atípicas para poder esconder las cifras. Dice, todas las comercios de la 25 de hora luz, mañana nos vamos a dar una vuelta para allá. El Hospital del Norte, vamos a ir entonces a revisar porque te digo que ahí están también poniéndolos los túneles. Dice, Karen, yo trabajo en una estética, pongo uñas y tengo trato directo con las clientas. No piensan cerrar hasta que no digan o multen. Sí, Karen, lamentablemente, como tu caso hay muchos. Les decía yo que teníamos un caso grande que era el de las automotrices, de las agencias, no los dejan hacer home office, tienen que estar ahí y algunos incluso dicen que están en segundos pisos o en oficinas cerradas resguardados para que si llega alguna revisión no los multen por tener a tanta gente trabajando. La verdad es que sí está muy difícil. Las plazas en los pueblos, les decía que pues sí, que lamentablemente no lo están obedeciendo. En el Hospital Puebla les dije que oficialmente hay uno. La empresa donde trabaja mi esposo no piensa cerrar. ¿De qué es la empresa, Paula? Pues sí, hay muchas empresas que lamentablemente no van a cerrar. El ejemplo del cierre más grande fue el de la Volkswagen y ahí tuvieron dos casos. Acuérdense que el primer infectado de coronavirus en Puebla fue un trabajador de la Volkswagen que venía de Italia, de haber tenido unas vacaciones de Italia y que había dado un curso de capacitación a los empleados. Él, bueno, reportó 50 personas con las que tuvo contacto y afortunadamente solo una de ellas presentó síntomas y ya está, incluso se recuperó. La segunda persona que falleció se llama Ángel Ignacio. Él tenía 39 años y murió este fin de semana en el Hospital La Margarita y era empleado de la Volkswagen. Sus compañeros dijeron que pues a todos los mandaron a descansar a sus casas, bueno, a cuarentena, perdón, para evitar más contagios. No han dicho el número de contactos que tuvo, pero les están dando seguimiento a ver si presentan síntomas. Vamos a ver, ¿la empresa trabaja? ¿Mi esposo no? Soy enfermera, vivimos a diario un estrés, preocupación, miedo. Acá tenemos el testimonio de Dulcecita de los Santos que dice que es enfermera, que reciben a pacientes con coronavirus ya con la confirmación del COVID, que el personal deben de alejarse de sus familias. Nosotros no tenemos la protección. La verdad es que no te puedo yo contestar esa pregunta porque te la tendría que contestar un médico. ¿Qué tan riesgoso es hacer una cirugía de una persona con cárcel de remama en estos momentos? Lo que te puedo decir es que el gobierno federal canceló las cirugías no prioritarias, pero las que sí son prioritarias son todas las que tengan que ver con el cáncer. Eso fue lo que dijo hace unos momentos a la 7 de la noche López-Gatell. Tenemos nosotros un médico. Ahorita les voy a pedir a redes que nos peguen el link que nos da la oportunidad de que le puedas pedir asesoría a través de WhatsApp. Sobre todo para esta gente que tiene temas vulnerables con su salud y que pudieran ser más propensos a infectarse. Ahorita les pegamos el link para que sea un médico el que te responda y no yo porque pues necesita alguien que sí sepa. Ya hay insumos suficientes para el personal de salud. Lisette, pues decía al gobierno federal que habían mandado a Singapur, a un grupo de personal de la Secretaría de Salud para ir a comprar insumos y que supuestamente estarían aquí entre hoy y mañana. Hay que ver si ya. En mi trabajo un restaurante nos hacen ir a trabajar, ya que nos comentan que es para desquitar nuestro sueldo. Las empresas pueden hacer eso. Carla, los restaurantes pueden estar abiertos hasta este momento. Lo que sí piden es que se mantenga la sana distancia. Es decir, tendría que haber, si mal no recuerdo, entre las mesas una distancia de dos metros y tendrían que estar promoviendo el servicio a domicilio. Ahora, el problema es que pues sí se guarda la sana distancia en las mesas. En todo caso, pues se podría guardar. Pero lamentablemente la gente que se tiene que trasladar a su trabajo, pues se supone que en Puebla, en el transporte público, tendrían que dejar una fila entre las personas que están sentadas y no las están, hasta donde nosotros hemos visto, no lo están respetando. Si ustedes nos pueden dejar fotos de cuando vayan en el autobús. Además, tendrían que desinfectar los autobuses cada hora y tampoco vemos que sea algo que realmente se esté cuidando. Entonces, lamentablemente, Carla, no solamente estás en riesgo en tu trabajo, sino también en el traslado al trabajo. Hacen despachadores de plástico para los jabones, papel higiénico, botas de basura. Dice Paola Sosa. Lo de la cirugía, les vamos a poner el nombre del doctor, el número del doctor. Si alguien no tiene Inso Insabi y sale contagiado con COVID, pues David, fíjate que eso le preguntaban al gobernador de Puebla hace tres días. Estoy segura que fue por mucho ayer o antier, lo podemos buscar en las transmisiones en vivo del gobierno, que si te iban a atender, aunque no tuvieras Insabi, porque acuérdate que todo esto fue un relajo con el tema del seguro, con el cambio del seguro popular al Insabi. Y él decía que sí, que la atención está garantizada gratis y para todos, aun cuando no esté en el Insabi. Ahora, el problema es que de lo que todo el tiempo ha hablado el gobierno federal es que puede haber un momento, seguramente habrá un momento en el que podamos estar rebasados en el servicio de salud y entonces ya no va a ser si te quieren atender o no te quieren atender. Va a ser si pueden o no pueden atenderte. Bien, pues esa es la información que tenemos hasta este momento respecto del coronavirus en el estado de Puebla. Ahí están. Ya les puso el periódico central, ya les puso el link de las de los establecimientos que pueden permanecer abiertos para que ustedes puedan ver. Dice otra pregunta. Los puestos están subiendo los precios. Sí, Lizeth, puedes hacer una denuncia ante la Profeco. Lamentablemente, y también lo ha dicho el gobierno del estado y lo hemos visto nosotros en los medios de comunicación, es que la Profeco está actuando como muy lentamente, a pesar de las denuncias por el incremento en el precio del huevo y algunos productos básicos como el arroz, los frijoles en los centros comerciales, solamente y en las tortillas, por ejemplo, solamente ha habido cuatro clausuras en Puebla, dos bodegas ahorrera y dos tortillerías. Pero pues la recomendación es que ustedes sí, si ven algún precio abusivo, denuncien porque se supone que no habría razón para subir los precios. Dice, si tengo cita en el IMSS en medicina, en medicina familiar ya programada, me seguirán atendiendo, será seguro ir. Lupita, hasta donde yo sé, pero tendrías que marcar para poder saber si es así, pero hasta donde yo sé, y lo dijo también hoy a nivel nacional, lo dijeron también hoy, es que todas las consultas no prioritarias se cancelan, se van a posponer hasta después de la, de la pandemia. No se va a atender gente en este momento que no tenga un padecimiento grave. Entonces entiendo que ya no. Perdóname Osvaldo, es que está muy largo y se me, sabes que, que no es que no lo quieras, es que se me actualiza y no me da tiempo de leer todo, pero lo prometo que termine la transmisión en la leo. Dice Carla García, una pregunta más, mi mamá tenía cita con especialista en el ISTEP, pero le comentó que mejor no asista, ya que nosotros la estamos cuidando para no salir. Pero nos dice que dónde puede. La verdad es que no ha dado el ISTEP o las, o los, hasta donde yo sé, pero lo vamos a investigar y si no se los, se les pegamos un link para que, para informarles. No han dado un método de cómo se van a regenerar las citas, porque no tienen ni idea clara de cuándo ya podrían volver a atender a la gente con los padecimientos normales. Verito, ahorita revisamos el link para que puedas checar si lo puedes abrir. Igual cuando termine la transmisión será más fácil abrirlo. Dice, bueno, eso ya lo había visto. Cuando termine la transmisión se puede. Ah, cuando termine la transmisión ya la van a poder abrir. Tengo que vacunar a mi, a mi bebé. Bueno, Alexa, ya sabes que las vacunas son muy importantes. La verdad yo también me he estado preguntando ese tema de las vacunas. Lo vamos a investigar para poderte dar una información más segura sobre qué está pasando con el tema de las vacunas. Bien, pues hasta ahí vamos a llegar en nuestra transmisión. Transmisión. Nosotros tenemos transmisión todos los días a las nueve de la noche. Pónganle por ahí que les llegue la notificación. ¿Por qué los datos que salen? Pues según dice el gobierno del estado es porque hay un cambio de plataforma y no han podido cargarlos correctamente. Lo importante es yo creo que al menos en el en el gobierno del estado tenemos los datos un poco más altos. Es decir, yo creo que sería más alarmante que fueran al revés, no? Entonces tardan en llegar el reporte al gobierno federal y decían que esperaban que ya en los próximos días se actualizaran los datos. De que no habrá atención solamente Bernal hoy lo acaba de declarar listo mexicano seguro social lo puedes ver en la en la en la transmisión del gobierno federal que hizo a las a las siete de la noche que no va a haber consultas en medicina general y que solamente se atienden los casos urgentes e importantes y que se están reagendando todas las cirugías que no son importantes. Decían por ejemplo que las de ortopedia que no tuvieran que ser tan importantes las iban a reagendar y ponían el ejemplo de que los algunos servicios que sí seguían, por ejemplo, eran los servicios para el tratamiento del cáncer. Ahí está que a partir del primero de junio, Mari León, muchísimas gracias. Dice que en el step ya hay un comunicado que a partir del primero de junio se van a empezar a reagendar las citas, pero si les vamos a buscar más información para que puedan tener ustedes un una idea más clara de cómo se va a hacer esta, cómo se van a reagendar las citas. Bien, pues les agradecemos mucho su atención. Nosotros estamos transmitiendo, les decía de lunes a domingo a las nueve de la noche. Hacemos un resumen nacional del caso coronavirus y ahondamos siempre en los casos de Puebla y cuál es la situación específica en Puebla. Lo hacemos con fuentes confiables, con la información nosotros vamos recabando. Ustedes hoy nos estaban diciendo, pues hay otras empresas que están abusando, que están abriendo sin ser esenciales. Nos pueden mandar un mensaje directo. Nosotros podemos ir revisando para ayudarles a difundir. Así que muchas gracias por estar en esta transmisión. Para toda la información que les he dado hoy y que va a seguir saliendo sobre el coronavirus, ustedes pueden visitar www.periódicocentral.com.mx. Gracias a todos.